La vieja de Viana es una maravilla. Sí, es un sitio con muchos monumentos históricos y muy bonito de visitarlo y de pasear. Historia viva de... Sí, el principado de Viana, ¿no? Y además, pues, el príncipe de Viana siempre era el heredero del reino de Navarra. Todavía muy vigente Navarra. El título que llevaba ya el heredero del reino, el de príncipe de Viana. Todavía tienes que andar con cuidado al hacer las obras, ¿os he dicho? Sí, porque si os dejan a vosotros, hacéis todo nuevo. Hacéis todo nuevo aquí, príncipe de Viana. Precisamente Navarra se llama el instituto, la entidad encargada de que se preserve todo el patrimonio. Efectivamente, y con príncipe de Viana hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer cualquier movimiento de piedras. Desde el 7 y medio, Cochandorina. Ahí va Olaizola. Se mete debajo a Sierra de Chabaleta. Llega un pelín tarde. Y lo que pasa es que tiene que recorrer mucha distancia, ¿no? Normalmente siempre está dominado, está colocado en él. Está jugando en el 8, 8 y medio y luego hay que correr hasta el 4. Efectivamente. Desde el 6 y medio, esta semana se ha disfrutado la final del torneo de Lequetio. Recuerden, les ofrecimos en directo la segunda semifinal. Que yo creo que ha sido el partido más bonito de todo el torneo al que les ofrecimos nosotros. Porque Titino puso resistencia feroz. Lo que pasa es que, bueno, estuvo todo magnífico. Yo iba a decir tocado por una varita mágica a Aymar, pero no es la palabra. Porque estuvo, pues bueno, en la calidad que le conocemos y le suponemos casi siempre. Y con fenomenal trabajo de Apreid, pues ganaron a Titín y Zubieta. Y después en la final volvieron a ser muy superiores Olaizola segundo y Apreid ante Pablo, Viera Saluce y Vegino. Veremos algunas imágenes después de la final que se disputó el lunes. Y el martes se presentó el torneo de San Mateo 2011. Nueve días de feria desde el próximo día 17 hasta el 25, ambas fechas incluidas. Así que el próximo sábado, Joaquín, estamos en el Alarraga en Logroño con el inicio del torneo. Hablaremos después. Recogimos imágenes de la presentación. Se le cae a Ochandarena, no la puede sacar. Y va la pelota muy pegada para izquierda. 13-20 del martes, que había muchísimas cosas en Logroño. Estaba la selección española de fútbol. Terminaba la vuelta a España en aro. Y estaba la presentación de San Mateo. Es importante para nosotros, lógicamente, la presentación de San Mateo. Pero bueno, aprovechamos para estar un poco en todas partes. En aro, en el final de etapa. Y a la noche, pues también, bueno, sin ir al fútbol, también se veía durante todo el día el ambiente que había en la ciudad. Para ver el partido entre España y... Dicho este, me ha dicho bien. Sí. ¿Has estado alguna vez? No, no, de nada. No he tenido el placer. Bueno, se ha caído la isola. Luego veremos algunas imágenes de la presentación. También, por supuesto, de la final del Ekeitio. Es el repaso a la actualidad. Aprovechando los minutos que necesitan los pelotarios para calentar antes de... Hoy supongo que mucho tiempo para calentar no necesitarán. Hoy la verdad es que no. Si se dan un paseo por fuera, vienen sudados ya. Ahí va Ochandorena, cuadro 6. Aprovecha la carrera de atrás para adelante. Golpea bien, pero tiene que intervenir así. Aunque sea de lejos, lo sabe. Entra desde el 4 de gancho. Primero de volea, luego de gancho. Y Lemuno que le quiere evitar. Y fíjate lo que se ha sacado de la manga. O la isola primero. Pues voy a entrar. Le ha dicho Lemuno, te vas a fastidiar. ¿Me quieres pasar? Pues no lo vas a lograr. 14-20. Es mucha la distancia. Sí, ha sido un muy buen boleón. De arriba a abajo, de encima de la chapa. Y un poco pues eso, ¿no? Lemuno, lo que tú decías. Está intentando pasarle continuamente. A sacar el partido para adelante. Olvidado, no sé, un poco de terminar el mismo encanto. Sí, eso está bien por un lado. Pero por el otro me parece una equivocación. Ya lo has dicho tú, ¿eh? Porque el público de Viana va a decir... ¿Quién viene? Lemuno. Ah, ese que tira todas para atrás. No. No, Lemuno normalmente no juega así. Así que no es bueno que los de Viana piensen eso. Ni los de Viana piensen eso. Ni ningún otro. Lemuno es un pelotario hábil, sobre todo en el juego de aire. Y eso es lo que tiene que tratar de demostrar, ¿no? Lo que son sus características habituales. No perder lo que decías tú, su estilo de juego, ¿no? Sí, hombre. Estás con golpe, con chispa, pues también hacer daño. Pero luego no colocarte siempre a bote, ¿no? Pues ir a buscar la pelota e intentar terminar el tanto. Y hacer un juego más a tu estilo. Y es lo que decimos siempre, ¿eh? También para subir en el escalafón, en esa escalera hacia arriba, siempre se necesita un puntito más. Es una cosa que te distinga del mogollón, digamos, ¿no? Y pegar para atrás, para atrás, para atrás, pues lo que te decía antes, Conchicio. Si quieres un golpe algo extraordinario, fuera de lo común. Bien, pues subirás con el golpe. Pero es que esa es la pregunta difícil que te voy a hacer ahora, Junkin. Los técnicos, dos paredes, va a llegar cómodo. Así el efecto sale correcta la pelota de pared izquierda. Esa es la pregunta que te voy a hacer ahora. Los técnicos de las empresas, para que a un chaval de las oportunidades arriba, miran a las victorias o al tipo de juego. Al momento de juego y el tipo de juego, al final, hacer un tipo de juego agresivo. Si para hacer un tanto pierdes ocho, tampoco te lleva a ningún sitio, ¿no? Pero el estilo de juego es muy importante hoy en día. El público exige también, o queremos, si delanteros, que tengan el golpe de fuerza. De hecho, los que son grandes figuras lo tienen. Pero luego aprovechan esa fuerza, ese dominio, para acabar el tanto, ¿no? Para hacer un juego agresivo. Efectivamente. Y alegre, ¿no? 14-20. Ochan Norena. Quiere intervenir así, pero espera. Vamos a ver. A altura sí, pero el golpeo es bastante lento el de Arechabaleta ahora. Vamos a ver si de derecha un poco más. Ochan Norena está jugando siempre dos cuadros por delante de Arechabaleta. Pero interviene por fin. Lo puede hacer ahora. Vamos a ver así él. Golpea la pared izquierda, ayuda un poquito a Ochan Norena. Ocho y medio. Sale hasta el cinco. Ahí va eso. Iñaki. Otra vez sola y sola. Golpea largo. Es que a Lemuno, que hoy está golpeando tanto para atrás, yo le pondría algún vídeo, porque Asier también ha perdido Crillo en ese brazo derecho. Pero de cuando tenía 24-25 años, para decirle, mira, chico, pegar esto es... Vamos a ver, Lemuno se cuadra en el cuatro, cruza bien, entra de volea, se le va un poquito, cuidado. Lemuno cruza, perfecto, ahora mejor que antes. Es que no quiere saber nada, cuando lo hizo la... Golpea largo, echando hasta el ocho, Arechabaleta, nada, no va por el aire. Fíjate si algo destaca de este chaval es el gancho, el sotamano. Efectivamente, a sotamano... Pues no sé si lo hemos visto hoy un sotamano, creo que ninguno. Alegrar el juego, darle viveza. Ese ritmo. Pues ahora, por ejemplo, pues bueno, te ha pasado, pero es que no hace ni amago ni siquiera de ir a buscar la pelota, de intentar rematar. Otra vez, está pesado, francamente. Porque el partido ya poco le queda y... Pero bueno, quiero decir que incluso con la ventaja podría ser un poquito más... Luego veremos lo antagón, lo contrario. Lo contrario. No, no, a ver. Los antagonistas van a salir después en el estelar. Veras a luz, perdón, vengo, echas esto. Buen gancho ahora de Asieder, se la quita. Ahí tiene Sochando. Por arriba. Vamos a ver, tiene sitio Andoni. No está mal. Tanto duro ya. Llevamos... 87. Pelotazo es una buena. Sí, el partido 675. Sí, pero este tanto está siendo más largo. Como no termina en ahora, salgo yo. Bueno, pues ha terminado. Así que no tengo necesidad de salir. 21-14. Pues va a ganar un partido difícil en uno, pero no sé si ha aprovechado del todo la oportunidad que le ha brindado la intendencia. Jugando con Ochando, controla hizo la primera la chavaleta. Y además, habiendo tenido en la segunda parte del partido ese colchón que siempre te da tranquilidad para hacer un juego más... Si es pozo, te puedes equivocar, pero dices, bueno, pues todavía voy a ser tantos arriba, ¿no? Pues 21-14. A un tanto de la victoria, Estefano Muno y Ochandorena. Luego recuerden, de rojo, Titín tercero y Veroiz. Que ya hace unos cuantos meses que no jugaba juntos. Veroiz fue compañero de empresa en Aspe de Titín, pero ya lleva unos cuantos meses sin asegarse. Pero hoy tenemos esta pareja mixta. Y nos alegra porque estoy convencido de que vamos a tener un buen partido hoy. Porque, desde luego, está muy bien acompañado Titín. Ahí está, con Mike Veroiz. Y vengo, eche a sexto, con Apragi. En el frontón municipal de Viana, en Navarra. A falta de un tanto, si es que lo logran los azules. Y de ocho, si es que cogen velocidad. Y tienen acierto rematador. Ola y sola ya de chavaleta. Me temo que no va a poder ser. Por lo visto, ha estado. Va a sacar de un uno. Aprovecha ese medio cuadro de ventaja. Saca bien. Desde el nueve, ha de chavaleta. Duras penas, a Buena. Y otra vez para atrás. Desde el nueve. Se la deja a Ochando. Es una pelota para ir a buscar el aire ahora también. Sí, ya lo creen. Así él toca bien. Quiere seguir jugando. Venga. Eso está bien salado. Seis y medio. Hasta el siete. Ochando. Otra vez así. Él tiene que entrar a la de Zurda. Tampoco a esa. Fíjate si... Con los recursos de aire que tiene él. Y sabiendo que el contrario está tan lejos. Bueno, es que no hace ni a mago. Golpea de Zurda. Arechabaleta. Otra vez Iñaki. Ahí va Ochando Arena. Siete y medio. Arechabaleta. Se le está haciendo un poco duro el partido al joven Martínez. Sale así. Me queda derecha. Con otro brillo. Uno de los cuatro sigue siendo todavía el golpe más. Se le mete. Está muy lejos. Ha intentado abrir. Se acabó el partido. 22-14. Victoria del 1-1 de Ochando Arena. Vamos rápidamente con el protagonista que quiera es Juan Carlos. Y entramos ya en harina con el estelar. Pues aquí estoy con Iñaki Ochando Arena. Partido duro. Terriblemente peloteado. Calor. Le hemos visto a Lemuno renunciar un poquito a su mejor arma que es el ataque. Quizás por la necesidad de ganar ante Ola y Zola. Sí, la verdad que Stefan ha salido muy motivado, con muchas ganas. Quería ganarle. Se ha olvidado un poco de Asier. Yo creo que ha cargado el juego en Andoni. Y la verdad que ha salido un partido duro. Sin mucho ritmo adelante. Pero bueno, aquí hay que ganar también. Y eso era. El público lo que quiere ahora es ver a estos monstruos, como son Titín y Bengo Echea. Oñac es un pelotari que le suele dar problemas a Titín, ¿no? Sí, la verdad que Fuinas siempre le ha cogido mal a Titín. Yo creo que a la contra le hace mucho daño. Y mira, yo creo que son dos pelotaris que, bueno, ahora se va a ver otro tipo de partido. Van a estar enredados adelante todo el rato. Y mira, a ver si hacemos un partido. La gente sale contenta y a ver qué pasa. Venga, gracias Iñaki. Pues hasta Iñaki Ochandorena, que ha ganado y se va contento. Ha reconocido que efectivamente ha sido un poco pesadito el final del partido. Muchos pelotazos. Vamos a ver los números que nos deja el partido. Tú hablabas de más de 600. Yo creo que los vamos a pasar ampliamente. Nuestros compañeros enseguida nos ofrecen los datos. 1 hora, 7 minutos, 34 segundos, 699 pelotazos a Buena. Y tres tantos de saque para Lemuno. Ahora hizo la derecha valenta 14. Lemuno echando 22. Bueno, pues ahí está. Este partido que tampoco ha tenido mucha más historia. Y no lo vamos a recordar como uno de los mejores de nuestra vida. Ni muchísimo menos. Aunque Lemuno estará feliz en el vestuario. Sí, eso seguro. Sabía que tenía un partido complicado. Y ha ganado Areca Valeta. Cinco errores al final. Y sobre todo ha estado muy dominado. Ese es el peor gagaje al final. Pagaje al final. Y Ochando ha perdido tres pelotas. Pero ha estado mucho mejor. Y en plan dominador ante Areca Valeta. Los delanteros ya hemos visto que diez tantos. Contando los tres de saque para Lemuno. Pero cinco atrás también ha cometido cinco.